¿Quieres un hotel? Hay mucho dinero ¿Puedo? ¡Un vestido! ¿Quieres un hotel? Te veo lo que se ve, prácticamente no tienes... ¡Te voy a comprar, cueste lo que cueste! No solo estás a tope, los sábados a partir de las nueve, sarones Somos amigos desde niños, cuando cumplimos 16, los dos nos compramos la misma moto Sí, pero la mía era más rápida Cuando descubrí que él también tenía un problema de audición, lo acompañé al plifón Y ahora los dos llevamos una solución auditiva Pero la mía es más moderna y se conecta a mi lado Esta es la nueva generación, la que elige seguir disfrutando de su vida al máximo Y que lo sabemos gracias a nuestros 65 años de experiencia Y te ofrecemos las auditivas más innovadoras con una prueba gratis de 30 días ¿Todavía huele mal? Una de las lavadoras de barca blanca puede no ser suficiente Prueba con 6 acciones E elimina los residuos y los malos olores 12 veces más Y si encuentran algo mejor, compra ¿Estás a tiempo de llamar? Pide tu diagnóstico capilar gratuito Spencer, tratamientos capilares para hombres y mujeres Dicen que los cambios cuestan, pero te adaptaste rápido a viajar de business Cambiando el despacho, no te quedan en tu trauma Y pasar a tener que ser en la empresa, dar conferencias y que te aplaudan No fue tan duro, ¿verdad? Por eso adaptarte a ganar un poco más, no te costará mucho, ¿no? Cuenta no me la valiente Cambiará de manera justa, si ganas hasta un 5% De la estabilidad en el primer año y sin comisiones, claro Sube de banco Vanqueter María y Julia son gemelas, pero no son iguales Por eso su factura de la luz tampoco debería serlo Si la luz gusta, o la luz, siempre hay otra manera de ver las cosas Ahora, con mi nueva sierra en arco, cortar el film albal ¡Es facilísimo! ¡Mira qué fácil! Un nuevo film transparente de albal con sierra en arco Corte fácil y limpio Y ahora la sierra en arco también en el papel albal Albal, para lo que más te importa Después de un largo día, no necesitas descansar tus piernas Puedes leer y short netlex Su exclusiva tecnología de compresión gradual Desde que no se espera, hay un estimulo de la circulación para unas piernas Y quieras todo el día Make you short netlex Cuando estoy resfriado, tú no te cuesta más Por eso tomo termalcín resfriado Quisto para evitar actuar en 15 minutos Gama termalcín y resfriado El poder para sentir ¿Qué? Si se desfrió este medicamento, consulte al farmacéutico En el mundo de los transportes Hay unos 10 vehículos tan monstruosos que no caben en leccionarlo En el mundo de los transportes En el mundo de los transportes ¿Qué? Megatransportes Estrena el 24 a partir de las 10 Sobre el Pisco de mi channel Viaja a 431 kilómetros Y trasflota sobre un campo magnético El maglet de Sakai Es el único tren magnético de alta velocidad Que opera comercialmente en el mundo Pero para crear esta obra de arte de ingeniería Los desarrolladores animales Necesitarían superar una serie de retos aparentemente imposibles Incluidos Incluidos de crear un sistema de propulsión Acorde con la máquina futurista ¿Qué? China China, como todas las economías modernas Está preocupada por las emisiones de carbono A medida que aumenta el desarrollo La demanda de petróleo también crecerá Pero China cuenta con un suministro interno de petróleo limitado La demanda de petróleo limitado Por las altas emisiones de gas Así que se necesitan iniciativas de transporte Más ecológicas urgentemente O la ciudad se asfixiara La solución habría sido imposible Sino uno de los grandes ingenieros de la historia A finales de los años 40 Los experimentos de un ingeniero británico Le harían ganador del apodo Del padre del Magner Esto es una placa de alumno Cuando la pongo aquí y activo los imanes Ocurría algo increíble El genio eléctrico Eric Leithwaite Desarrolló el primer motor lineal eléctrico Y dio lugar a un efecto Que llamaría río magnético Lo primero es guiará a evitar una placa de aluminio La guiará lateralmente Y también la impulsa hacia adelante El motor lineal Básicamente es un motor eléctrico El motor eléctrico El motor eléctrico El motor eléctrico